¿Cómo conseguir que los jóvenes aprendan historia de una manera práctica, dinámica y efectiva? Utilizando lo que ellos más conocen, las redes e internet. A través de pequeños vídeos, Carlos González adelantaba el temario para que los alumnos lo vieran en casa. De esta forma, conseguía dedicar el tiempo del aula a una enseñanza interactiva. Proyectos en Twitter, hacer cómics, hacer escribir, leer en clase, tener debates, toda una variedad de cosas que si yo tuviera que explicar en clase el temario, pues no podría hacer. Su método está funcionando. Ha creado más de 100 vídeos sobre el temario de historia contemporánea. Como respuesta, sus alumnos se han involucrado creando sus propios trabajos sobre el área. También consigues que ellos sean activos en su aprendizaje, no tener alumnos pasivos que llegan al aula, se sientan y reciben, sino que cogen responsabilidad, actúan y yo creo que así aprenden más. Su idea fue más lejos. Como deberes de clase, tenían que tuitear sobre el temario. Un hashtag que involucró a muchas personas. Eso salió muy bien, fuimos trending topic. A continuación, con otro curso distinto, lo planteamos con el arte medieval y éramos nueve centros haciéndolo. Una idea que continuará adelante el próximo curso con otras propuestas. Un camino abierto que están siguiendo otros docentes.